Todo tuyo. Ustedes se van a dar cuenta que automáticamente yo con solo mirar a una persona en los ojos me doy cuenta en seguida de qué signo es. Por ejemplo, vos sos de escorpión. No, te equivocaste, te re-equivocaste. Pero tu mamá es de escorpión. Tampoco. Vos me pensás que no sos parapsicólogo. Que todo tuyo fue hiciera. Sí, pará, que ahora le divino al animal. Vos sos, este, tigre. No. Ah, viste, andaba cerca, andaba cerca. No, no, pero ahora, ahora lo saco, ahora lo saco. Ah, te pones nerviosas, porque como no puedes... Vos sos de cáncer. No. Pará, pará, pará. A ver con el amor, ¿qué va a pasar? Yo puedo ver, es que vos vas a tener, vas a conocer lo que es el efecto Caramelito. Claro, le tocó Caramelito con Luis Miguel y ahora te va a tocar a vos. Romance, romance. Lo importante es que cante mucho a bolero, que te entregues. O mal. Que te entregues y te entregues. La onda es la siguiente. Vos entras a las 11 de la noche, a las 9 de la mañana, cantando a boleros. Ahora les vamos a regalar a cada uno de ustedes un talismán. Un talismán es un ralzé, tres piernas. Es especial, es un talismán análogo. Vos sabés que el color marrón es un color análogo, por ejemplo. Me imagino, sí. El amarillo verdoso también, quizás, ¿no? Exacto. Otro cosa que queríamos saber también, por ejemplo, la analogía. ¿De qué trata? Preguntale, dale. ¿Qué está haciendo en este momento, mi amor? Está, bueno, el chico es un tipo muy pensativo, muy espiritual. Y en este momento yo... ¿Sabés lo que está haciendo? No. Está meditando. Está meditando. Es un chico muy espiritual. Está meditando.